Edgar, buenas noches. Así como lo mencionas, es en Chihuahua, capital, donde ocurre este accidente después de que el chofer de un tráiler se queda dormido. Solo por unos segundos fue suficiente para que provocara este aparatoso accidente después de embestir a un camión urbano que circulaba por el boulevard Juan Pablo II en la ciudad de Chihuahua. Tras el impacto, al menos 14 personas terminaron hospitalizadas. El incidente ocurrió justo a la altura de la calle 79A, cuando la pesada unidad perteneciente a Transportes Monterrey se impactó contra el camión de la ruta Punta Oriente. Paramédicos y los voluntarios de rescate se movilizaron al lugar para atender a los heridos y trasladarlos a un hospital. Increíble cómo quedó destrozado ese pesado camión. Antes no hubo muertos. Ahora regresamos con Everardo.